¡Ya son las ocho! ¡Madre mía! ¡Un momento! ¡Ya son las ocho! ¡Llego tarde! ¡Hola, profesora! ¡Estoy lista para la clase! ¡He hecho todos mis deberes y ya estoy lista para el examen! ¡No sé dónde estará Arwen! ¡Algo ha debido de pasarle porque es muy tarde! ¡Profesora! ¡Ya he llegado! ¡He llegado tarde a clase porque... ¡Ah, sí! ¡Porque he rescatado a mi gato de un árbol! ¡Por eso has ido! ¡Se me había olvidado! ¡Arwen, espero que hayas hecho tus deberes! ¡Genial! ¡La letra C! ¿Recuerdas? ¡Teníamos que traer algo que empezara por la letra C! ¡Yo he traído... ¡Ceras! ¡Yo traigo... ¡Slime! ¡Slime! ¡Es genial! ¡Es asqueroso, pringoso y pegajoso! ¡Jejeje! ¡P! ¡P de... ¡Pantalla! ¡La P de... ¡Manzana! ¡S! ¡De... ¡Súperestrellas! ¡La S de... ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Arwen, no hiciste los deberes, ¿verdad? ¡Vale, sí, sí! ¡Lo admito, lo admito! ¡He pasado la noche jugando videojuegos! ¡Vale, Arwen, están los deberes por un lado, pero hoy hay un examen importante! ¡Espero que estés lista! ¡Ah! ¡Ijeje! ¡Estoy súper nerviosa! ¡Es el último examen del año! ¡He estudiado mucho y sé que estoy lista! ¿Y tú? ¡Sí! ¡He estudiado toda la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ijeje! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aah!!" ¡Oh, ¡ah! 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 ¡Aah! ¡Stuy...! ¡Oh! Dos más dos son... ¡cuatro! ¿Era tan fácil? Lo he sabido enseguida. Dos más dos son cuatro. ¿Qué letra viene después de X e Y? ¡Ya sé! ¡Ele, mirad hacia allá! ¿Qué hay? X, Y y, por supuesto, Z. ¡Bien hecho, Arwen! ¡Eso es! X, Y y... ¿Cara sonriente? Espera un segundo. Creí haber escrito una Z también. ¡No recuerdo dibujar una cara sonriente! ¿De qué color son las ranas? Creo que definitivamente me las sé. ¿Qué ha pasado? ¡Profesora, profesora! ¡Está pasando algo raro! Porque primero mi Z se ha convertido en una cara sonriente. Y ahora mi hoja de papel ha desaparecido. ¡ Excusas, excusas! ¡Yo tengo la respuesta correcta! ¡Las ranas son verdes! ¡Claro que lo sé! ¡Uf! ¡Menos mal que te la sabía, Selly, porque yo no! Espera, si has escrito la respuesta correcta. ¿Ah? ¡Ah, sí, claro! ¡Lo he sabido desde el principio, claro! ¡Las ranas son moradas! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Siguen pasando cosas raras! ¡Tengo que tener especial cuidado esta vez! ¡Por favor, Eli! ¡Ayúdame! ¡Lo siento, Arwen! ¡Sería hacer trampas! ¡No quiero hacer trampas! ¡Oh, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Oh, no! ¡Ya he sido yo! ¡Arwen, estás loca! ¡Eh, aprobado! ¡Y yo he suspendido! Bueno, Arwen, es lo que se consigue cuando haces trampas. Los tramposos nunca ganan. Vale, a la próxima estudiaré más. ¡Qué bien! ¡Eh, qué bien! ¡Gracias!